hola hola bienvenidos a su canal edu naturalis play recuerden suscribirse darle like y dar en el botoncito de notificaciones para ser atento a todos los vídeos en esta ocasión hablaremos de la célula prokaryota pero primero es importante recordar cuáles son los tipos básicos de célula en primera medida tenemos a las prokaryota que son todos los organismos pertenecientes al dominio eobacteria o en otras palabras las mismas bacterias posteriormente encontraremos las células vegetales que son pertenecientes a este reino y seguidamente estarán las células animales estas conforman las células de tipo eucariota es importante recordar que los virus no pertenecen a la categoría de células porque no cumplen las funciones vitales necesarias para estar en este rango de tamaño podemos decir que los virus son estructuras demasiado pequeñas ultra microscópicas seguidamente encontraremos a las bacterias y por último están las células más complejas que son la vegetal y la animal porque son tan importantes las células las bacterias pertenecen al orden de las células prokaryota todo tipo de bacterias tanto las benéficas como las perjudiciales el reino vegetal tiene células de tipo vegetal lo que son animales hongos y algunos protozoos poseen células de tipo animal recordemos que estas dos últimas son más complejas que las prokaryota las células cumplen tres funciones muy importantes la morfológica es la encargada de darle estructura y organización al ser vivo la fisiológica encargada de cumplir todas las funciones vitales de ese organismo y la reproductiva va a permitir que cada ser vivo prolongue su existencia y así evite su extinción también es importante para reparar algunos problemas que se generen dentro del organismo de acuerdo a lo anterior entonces nos vamos a enfocar principalmente en la estructura de las células prokaryota como es el movimiento y soporte en una bacteria y tenemos representada la célula prokaryota de determinado organismo microscópico en este caso una bacteria esa cola larga que se observa se denomina flagelo y es muy importante porque va a permitir que la bacteria pueda desplazarse en su entorno principalmente las encontramos en ambientes acuáticos estos pelitos que se observan alrededor de la bacteria se llaman cilios o fimbrias es muy importante porque esos cilios van a permitir que la bacteria se adhiera a otro ser vivo para perjudicarla o para brindarle alguna ayuda esta estructura con forma de vellosidad intermedia entre los cilios y los flagelos se denomina pili este organelo es muy importante porque va a permitir unir una bacteria con otra y poder hacer un intercambio de información genética como es la protección de una bacteria primero que todo vamos a encontrar una membrana celular que es una doble capa de proteínas encargada de hacer una comunicación entre la parte interna y externa de este organismo también permite que ingresen o salgan determinadas sustancias posteriormente vamos a encontrar en las bacterias en su gran mayoría una pared celular constituida de unas proteínas muy poderosas y consistentes que le van a dar una protección a la bacteria de cualquier otro organismo que intente destruirla y finalmente vamos a encontrar la cápsula bacteriana esta estructura es muy importante porque va a permitir que la bacteria pueda sobrevivir a condiciones extremas es como un escudo protector que la aísla del entorno cuando éste es muy perjudicial para este organismo la estructura principal de una bacteria es esencialmente el adn que está en todo el organismo y no está protegida por ninguna estructura se encuentra libre aquí se guarda toda la información genética de la bacteria bien sea información estructural reproductiva o funcional algunas de estas informaciones genéticas van a ser perjudiciales para otros seres vivos como por ejemplo nosotros los humanos pero también pueden beneficiarnos y ayudarnos a realizar procesos que nosotros como seres vivos no podemos realizar de manera individual y tenemos una pequeña porción de adn circular denominada plásmido esto se va a transmitir de célula en célula con la intención de facilitar la comunicación entre las células también se utiliza mucho en la ingeniería biogenética para depositar en las células bacterianas información importante que se quiera replicar y así ser útil para procesos tecnológicos en el ser humano fábrica de proteínas en una bacteria aquí encontramos como tal a los famosos ribosomas que se desplazan en un ambiente gelatinoso denominado citoplasma los ribosomas se van a encargar de sintetizar proteínas para que cumplan funciones importantes dentro de la bacteria y así mantener sus funciones vitales muy muy eficazmente estas son las principales estructuras de una bacteria pero es muy importante resaltar que las bacterias van a cumplir las tres funciones vitales nutrición relación y reproducción así sean organismos tan simples y microscópicos para finalizar tengo este pequeño ejercicio a ver si logran encontrar la respuesta correcta la pared celular bacteriana es muy poderosa entonces cuál es la función de un antibiótico dejen sus comentarios apreciaciones opiniones y sugerencias recuerden suscribirse al canal nos vemos en una próxima oportunidad